Y que no se entera Dios le pega El dios soy yo, para quien nos ha ayudado con nada Ya está, ya está, madre mía Z para la acción, Z para la acción Z para la acción Bueno chicos, muy buenas Bienvenidos de vuelta al canal Y bienvenidos de vuelta chavales a un nuevo video de minecraft Y hoy chavales nos encontramos aquí, como os estoy viendo en un nuevo video Y hoy chicos estamos aquí en el servidor de Borgland Si chavales, estamos aquí en este grandioso servidor Y vamos aquí a jugar un poquito de skybox Con todos los servidores que están por aquí Por aquí, por la lobby chicos Vamos aquí a jugar un poquito de skybox Y bueno, antes que nada chavales Deciros que estamos con este grandioso texture pack Que tendréis el link de descarga del pack en la descripción Ya de allá lo tendréis en la descripción Así que vamos a las partidas y vamos a probar el texture pack Para que lo veáis, estará el link en la descripción Y no me voy a engañar más, vamos a las partidas Y nada, dentro video Bueno chavales, pues como os estoy viendo Estamos aquí en la tienda del grandioso servidor De Borgland, de este grandioso servidor Y chicos, pues aquí tenemos lo que vienen a ser los rangos Si le damos aquí a rangos globales Aquí nos salen una serie de rangos Que son los tres rangos que hay actualmente en el servidor Pues están aquí como veis de oferta Y son rangos globales Esto quiere decir que se aplican a todos los minijuegos Después chavales, también tenemos aquí los ascensos Por si queréis Por si habéis comprado ya antes un rango Y queréis comprar superiores Pues aquí tenéis los ascensos chavales También tenemos los rangos de skyblock Que estos son solo rangos para skyblock Solo sirven para skyblock Vale, aquí te lo tenéis rebajado de precio También son más baratos Porque son solo para una modalidad Podéis comprar también llaves, dinero Ascensos extras Lo que quieras Podéis comprar lo que sea aquí en la tienda Después también tenemos lo mismo Pero para skyblock pro Vale, que es un poco más chato de lo normal Lo mismo, pero para survival chavales Solo rangos especializados en survival Vale, solo sirven para survival Y después también tenemos rangos para minijuegos Vale, que son para skyworks Para kit pvp, arena pvp, creativo y lobby Vale, sobre todo para skyblock Muy importante, si queréis comprar algún rangito Solo para skyworks El rango VIP, el rango titan Y el rango dios chavales Todos permanentes Pues teniendo duración permanente O sea, duran para siempre Y nada chavales Pues aquí tenéis lo que viene a ser la tienda Vale, por si le queréis echar un vistazo Yo os lo recomiendo al 100% chavales Recordar que con la tienda es como se mantiene el servidor Sin presupuesto no hay servidor Se tendrá que cerrar Así que chicos, os invito a compraros algún rangito Vale, para tener lo que viene a ser Para tener distintas ventajas en el servidor Y ya nada, ahora sí que sí Dentro vídeo Ok chavales, estamos aquí En la primera partita del vídeo de hoy Vale chavales O sea, de verdad Os voy a comentar, vale Lo que ha pasado, vale Mientras la gente Bueno, mientras se va llenando, vale Chicos, os voy a comentar lo que ha pasado He intentado grabar Chavales, he intentado grabar un vídeo Con la cuenta de ZPRA Y ha sido imposible, chavales Ha sido imposible O sea, me venían a hacerme focus Me pedían 50.000 fotos De verdad chavales Estamos aquí chavales con otra cuenta, vale Porque la cuenta de ZPRA De verdad que es imposible Grabar un vídeo con esa cuenta Me piden muchas fotos Me hacen mucho focus No puedo jugar a gusto, chicos Así que bueno Ya sabéis chavales Que para las fotos, vale Están los directos En los directos sí que me hago muchas fotos, vale Así que ya sabéis En los directos podéis venir Vale, el link está en la descripción Jugar conmigo Y chicos Ahí sí que me hago muchas fotos Pero bueno Os voy a quitarles con En este maravilloso servidor Chavales, ya sabéis Habéis visto al principio de la partida Un clip En el que básicamente Promocione la tienda del servidor Ya sabéis chavales Que es muy importante Mantener el servidor Porque si básicamente La gente no compra rangos No hay servidor Y si no hay servidor No hay diversión Así que, o sea Sinceramente No quiero que pase lo mismo Que pasó con Eternity, vale Que se murió Eternity se murió Por culpa de que no había Mucho apoyo, vale Así que Sinceramente No quiero que pase lo mismo A ver, comadero A ver, por ejemplo El chico este Como no sabe que soy yo Me quiere pegar Y eso me gusta, sinceramente Así que bueno Voy a hacer así Voy a hacer así Y vamos a irnos A por el chico este de aquí A ver, comadero ¿Pero qué? Vale Creo que está en la otra isla Efectivamente Está en la otra isla Y yo me he venido a esto Como un tonto Oye, nos damos esta gap Vamos aquí ¿Pero qué? Chicos La gente es invisible Bueno O sea Me estoy quedando súper rayado Porque no sé qué pasa, tío No sé qué pasa Bueno, pues voy a ir a poner El señor Aime Víctor Craft Hola, compañero ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Hola, crack A ver, crack Vale Tenemos un problema, ¿vale? Y es que nos vas a matar Porque tienen mucha más vida que yo Y Vale, bien Se pegan, se pegan, se pegan ¿Y cómo se pegan? Vimos por aquí Vamos a ver a la vida Se quema Se quema Imposible El chico con la más vida del mundo Pues nada, chavales Siguiente partida Mapita de Taika Y vamos a ver si esta partida Pues nos toca mejor armadura Porque la que teníamos antes Era un poco caquita Y también una espada caquita Pero bueno A ver si aquí nos toca mejor armadura Y podemos Bueno, mejor armadura no Pero creo que espada Sí la tenemos mejor Así que perfecto Hacemos así Hacemos así Vamos a irnos Para el centro, ¿vale? Y diréis ¿Qué hacemos en el centro? Bueno, yo diré Pues coger este cofre, por ejemplo Vale Perfecto Nos falta Botas Y pechera Vale Madre mía, chavales Justo lo que nos faltaba Vale, pues nada Vamos a irnos por aquí Así que si tal Podemos rushear Que es lo que yo quiero Rushear Ahora por el chico este aquí Hola, crack Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Madre mía, que combo Perfecto Esto por aquí Esto por aquí A ver, chico ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien? Vale 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 El señor Felipe Mira, el señor Felipe es buena gente Pero porque en el anterior vídeo estaba Madre mía Y allí El señor Felipe Perdón En el anterior vídeo no Antes cuando estaba grabando Con la cuenta de Z El señor Felipe me ha pedido Unas cuantas fotos Y yo me he hecho muy amablemente con él Pero es lo que digo, chavales O sea Que las fotos Prefiero hacerlas en directos ¿Vale? Mejor que en vídeos Porque es que en vídeos No mola estar cada dos por tres Parándose Porque la persona que está viendo el vídeo Pues se aburre Lo que quiere ella La persona que está viendo el vídeo Lo que quiere es Eh A ver, señor Que me parece muy bien Vale, este es hacker Este es hacker Pues nada, chavales Nos encontramos al hacker Y no podemos banearlo Por culpa De que Es que es que Es que es rabia, de verdad Por culpa de que no estamos Con la cuenta de ZPRA No podemos banearlo Pero bueno, estamos aquí En este grandioso mapa ¿Vale? Vamos a ver si aquí no nos encontramos Aún hacker Porque esperemos Que esta partida La podamos jugar Tranquilamente A ver, señor Esto empieza ya Esto empieza ya Efectivamente Pues nada, chavales Esto empieza ya Vamos a cogernos este cofre ¿Vale? Tal que por aquí Vamos así Pam, 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 pam Vale Este cofre tal que por aquí Pam, 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 pam Pam, pam Y cogemos el de abajo Y directamente, chavales Vamos a rushear ¿Vale? Con esto y un bizcocho Hasta mañana A las nueve de la mañana ¿Por qué a las nueve? Pues no lo sé Pero bueno, vale Vamos a poner esto por aquí No tenemos velocidad Ni regeneración Ni nada Eso es una cosa Que no me gusta Porque con velocidad Mola más todo Así que bueno Vamos a hacer aquí un puente ¿Vale? Saltamos Saltamos Perfecto A ver, señor ¿Cómo te encuentro yo esto? Vale, el chico tiene velocidad Y tiene mejor armadura que yo Esta, esta Es que estamos muertísimos De verdad Pero bueno Es que, es que es imposible O sea Es imposible Pues bueno, chavales Estaban aquí en este Maravilloso mapa Vale, siguiente partidita Y vamos a ver Por favor Solo quiero que me toque armadura Que me toque algo Para poder matar a la gente Por favor De verdad O sea Por favor Solo quiero eso Solo quiero eso Así que bueno, chavales Esto empieza ya de ya ¿Vale? 3, 2, 1 Empieza ya Cogemos este cofre Así de aquí Vale, ahora sí que tenemos armadura Ah, muy bien Pero espada no Ah, pues espérate Porque ahí tenemos armadura Pero espada no Pero bueno Tenemos esto Vale, que al menos Yo soy tonto De verdad Soy tonto Vale, ya está Ya está O sea Es que comparar Con lo que me ha tocado En la anterior partida Con lo que me ha tocado En esta O sea Madre mía Así sí que se puede jugar Así sí que se puede jugar Perfecto 6,5 7,25 Esto mucho mejor Velocidad O sea, velocidad Perdón Regeneración Y chicos Vamos a irnos aquí al centro Vamos a romper este cofre Vamos a romper este Ah, que no hay Vale, pues nada Vamos a utilizar velocidad Para irnos al centro Con Brizzly Madre mía Madre mía Madre mía Espérate, espérate Vamos a seguirla Vamos a seguirla Vale, bien Perfecto Está aquí arriba Vale, vale Madre mía Si no sabes ni por dónde Te vienen los tiros Perfecto Bueno, los tiros Los tiros Saben los golpes Pues nada Abrimos la puerta Velocidad por aquí Otra velocidad Otra velocidad Por aquí El señor este A ver, compañero Que me parece muy bien Que me vengas Vale, me parece muy bien Que me vengas Pero, compañero Si no sabes Ni que estoy detrás de ti Compañero Poco vas a hacer, eh Madre mía Los bloques Que se han lagueado Es imposible 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 Madre mía Vaya clean Que nos han hecho Y encima los bloques Que se han lagueado Que nos han puesto Ay Esta partida era nuestra Chales Esta partida era nuestra No pasa nada No pasa nada No pasa nada Pero ya que nos está aquí En la pita de corazón En este grandísimo mapa En el cual Vamos a ganar Si, chicos Si En este mapa Vamos a ganar Hola, Enortao ¿Qué tal, compañero? Vamos a ganar Vamos a ganar Si la vamos a ganar Le vamos a ganar Venga Esto empieza ya 3, 2, 1 Vale, cogemos este cofre Aquí por aquí Pam, 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 pam Este cofre de aquí por aquí Vale Nos ponemos esto Esto es mejor Ya nos vienen, chale Ya nos vienen Ya nos vienen Vaya la vita Te has comido, compañero Vaya la vita Perfecto Velocidad O sea, velocidad Perdón, manzana Velocidad por aquí Y vamos a irnos a Tenemos los bloques bien puestos Vale, bien Vale, bien, chale Velocidad Velocidad de Brizzly Madre mía Que te venimos por detrás Que no te das ni cuenta Vale, bien Saltamos por aquí Bloque 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 por aquí Pero, tío Ese cañazo Ese cañazo Chavales Esto no se va a quedar así Esto no se va a quedar así Vamos a ganar esta partida Esta partida, chales Es nuestra Venga Venga, chavales Venga Que falta una par que empiece Esta partida, chales La vamos a ganar Como que yo me llamo Mark Vale, la esquiz Que la vamos a ganar La vamos a ganar Perfecto Esto empieza ya 5, 4 Vale, vamos a ir a por Mira, somos 3 personas, vale Podemos ganarla fácilmente ¿Cómo? Pues así, chavales Así, ruseando Esto por aquí 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 Algo por aquí Y ahorita el dinero por aquí Vale, pues nada Ya está Fuente No tenemos pechera No tenemos pechera Sin pechera Sin pechera, chavales ¿Cómo que matemos al chico este? Tampoco es sin... Vale, está aquí Está aquí, está aquí A ver, comadero Vale, bien No me tires, eh Por favor, no me tires Y mándate Muérete Perfecto Pechera Pechera, pechera, pechera Pechera, pechera ¿Qué quiero la pechera? A ver Pechera Aquí está Vale, bien Madre mía Que no la veía ni bien Adiós, comadero De verdad Adiós Que te vaya bien ahí Vale, bien Pues nada, chale Vamos a irnos al centro Vale, vamos a dar aquí un brirley Ojo Ojo Vale, estamos aquí ya en el centro Waterdrop Hola, comadero ¿Qué tal? Todo bien Muerto Manzanita de oro Vamos a ir a por ti, comadero Vamos a ir a por ti Espérate Espérate Porque te vemos por detrás Te vemos por detrás No te enteras No te enteras de que te vemos por detrás Y que no se entera Dios le pega El Dios soy yo Para quien nos ha ayudado con A Ok, pues nada, chale Ya está Ya está Madre mía Madre mía El Z para El Z para la acción Z para la acción Z para la acción Y Y Madre mía Brutal Bueno, chale Pues nada Por aquí vamos a dejar el video, chale Espero que os haya encantado La última partida ha sido brutal Es que, es que, es que Dios Esa partida de verdad Por favor, por favor Tremenda Pues nada, vamos a dejar el video por aquí Espero que os haya encantado Si os ha gustado, les da un buen like Nos vemos En la próxima Adiós